No juega Messi, va a descansar, está por la izquierda y jugarán con tres puntas prácticamente, con referencia del delantero centro de... Era buena la intención del centrocampista del español, Suárez entrega para Felipe Coutinho, intenta darse la vuelta ante su compatriota Analdo, perseveraba el central Perico, acabó cometiendo falta, no robó la pelota, pero de alguna manera Axel sí que consiguió su objetivo. Propia de un extremo zurdo, se la devuelve Diñe, Untiti combina con Coutinho, balón de primeras para Suárez, Suárez en la frontal, sigue Suárez, va con todo abajo. Balón vertical de Untiti, descarga de primeras con la espuela, Felipe Coutinho y recuperación del Barcelona para que juegue Iniesta. Coutinho. Y está acompañando, está ayudando, baja a defender, es capaz de llegar casi a remate, el físico le puede pasar, le puede pasar, causar problemas al final, porque la verdad que se está moviendo. Entre centro del campo y delantera, es el atacante que puede recibir un pase de espaldas, aguantarla y encontrarlo la mejor solución. Para que avance Diñe, Diñe mete ese balón interior, no la caza Coutinho, insiste Diñe, llega antes David López, la pelota fuera del área, ahora sí la recoge Coutinho. Maniobrando el 14 del Barça, intenta esconderla ante la presencia del jurado, deja Coutinho para Diñe, Iniesta amenazando con el centro, también con el disparo, intenta meterse dentro del área, no se lo permite Sergio Dardé. Ojo que Dardé se ha hecho daño en esa jugada, Ricardo. Sí, ahí al cortar, cuartos, una posición de desequilibrio, igual vemos menos a un Iniesta de desborde en esa zona, pero a un Iniesta más de organizar el juego y de darle una salida pensada, meditada, original a la jugada. Un Iniesta más centrocampista y menos tres cuartos. Y ahora es la pitada para el uruguayo después de esa acción. Coutinho. Intenta armar jugada por la izquierda del Barcelona, ahí está Coutinho, Coutinho para Suárez, se la queda Diñe, casi de rebote, pero continúa, la pone Diñe al interior. Buena anticipación de Dardé, Baptistao al centro, para de la pelota en los últimos minutos. Nuevo intento, ahora ese balón vertical para Coutinho, le trabó en falta Víctor Sánchez. La pone dentro del área Sergio Busquets, recibe Diñe, dejada de primera para Coutinho, que se perfila de pegar Coutinho. ¡Oh, al travesaño! ¡Al travesaño el disparo de Felipe Coutinho! Nos quita ese efecto desde esa zona, partiendo desde la derecha a buscar en diagonal al otro palo. Es un súper especialista en este tipo de tiros. Ahí lo vemos, le costó poco tomar la determinación de buscar ese golpeo directo a la escuadra. También es cierto que recibió en una situación de mucha comodidad, José Ramón. Sí, tenía mucho espacio para preparar la jugada y buscar bien el empiezo. Dentro del área se puede comprender la decisión de Baptistao. Coutinho combina con Alcácer, le pega Coutinho, el disparo creo ha tocado a su compañero, ha tocado a Suárez. Por lo tanto, en saque de puerta, en los últimos minutos, las dos mejores oportunidades del partido. Una pegada fuera de lo común en Primera División Española. Otro acercamiento peligroso. Es un buen partido. Error en el corte de Navarro, lo quiere penalizar Coutinho. Sigue Coutinho en la frontal. Buena ayuda defensiva de Dardén. Sí, están fuera de juego, dos jugadores, tres. Presionando muy, muy arriba el español. Cede Coutinho para... ...de Quique Sánchez Flores, bueno, que se veía también con el perfil de los jugadores que ha elegido hoy para el centro del campo. Hoy no está Javi Fuego y David López no juega en el centro. Sí, lo hace como central. Yo creo que más que tener más pelota, que tampoco es que hayan tenido mucha... Yo creo que el español ha evolucionado muy bien. El Barça, como siempre, con su filosofía de la situación, con la posesión del balón, porque ha habido una posesión alta del balón también. Se han creado un par de ocasiones de gol, tampoco ha sido para más. El campo tampoco nos ayuda mucho para hacer un buen fútbol, porque está cada vez más mojado. ...en el banquillo del FC Barcelona, en hacer ejercicios de calentamiento. ...el lanzamiento desde la esquina, ha buscado el primer palo, intentaba prolongar Paulinho. El balón llegó al punto de partida, balón atrás para... Demasiado recomendable la circulación entre centrales. Y en el centro del campo empieza también a frenarse. En primera Suárez para Paulinho. Coutinho. Andrés Iniesta. Coutinho. Diñe, no hay fuera de juego. Diñe encarándola, pone en la frontal, se puede perfilar para el golpeo, Coutinho. Coutinho la pisa, Iniesta combina con Suárez. Iniesta está en el área, le pega Iniesta. Bloquea Marc Navarro, se la saque de esquina. Avanza Busquets, en corto para Iniesta. Buen balón en vertical, Coutinho se perfila. Sigue Coutinho, balón de Coutinho buscando a Paulinho. No va a llegar. No va a llegar el centrocampista brasileño del Barça. Se la saque, portería para Diego López. El gesto de Quique para que su equipo salga del área, sobre todo para... Marco Alcácer, entraron Sergi, Roberto y Leo Messi, primeros cambios del partido. Bueno, cada vez esto es más difícil, ¿eh? O sea... Y a primer cambio del español. O sea, se ha puesto donde estaba jurado. Coutinho quería combinar con Paulinho. Gerard intentó pisar, acabó perdiéndola a Coutinho para Suárez. Se da la vuelta, le pega a Suárez. Atrapa a Diego López. Tardar Quique en seguir moviendo a su equipo con cambios. Es el segundo partido consecutivo en el que Valverde, obviamente. En consecuencia, los delanteros del español están cada vez más de manera habitual. Los centrales del líder de Balón picado de Aarón. Se lo queda el Barça. Coutinho la metió entre tres. Ya de jugadores formados en el español que juegan en este equipo, en este once de hoy y en el de Copa. Esto te da un plus en un derbi. Te da un plus que el Barcelona probablemente no pueda tener tanto porque no tiene a tantos jugadores formados en la casa en esta primera división. Y, bueno, sobre todo a batallar en esa banda que es por donde entra Iniesta y ahora Jordi Alba. Bueno, Coutinho conecta con Jordi Alba del campo. Por lo tanto, saque de meta que ya ha hecho efectivo Diego López. Combina Coutinho con Messi. Arriba de Ter Stegen. Cabecea David López. ¿Quién baja ese balón? Lo hace Coutinho. Arranca el 14. Le acompaña Jordi Alba. Pelota para el futbolista. Saca de puerta. Otra vez Messi. Balón al primer palo. Esférico suelto dentro de la zona de castigo. Metió la punterita Sergi Dordé. Dentro de Sergi Roberto. Buen balón. Cabecea Naldo en defensa. Insiste Busquets. La deja pasar Luis Suárez. Coutinho. Coutinho se perfila. Sigue Coutinho. Más de Coutinho. Bloquea Granero. Sergi Roberto. Coutinho se prepara. Ahora sí. Sirve al segundo palo. Estaba preparado Gerard Piqué. David López. Despeja Piqué. La persigue Coutinho. Va a llegar antes Víctor Sánchez. Que fuerza el saque de banda. Haciendo rebotar ese balón en el cuerpo de Felipe Coutinho. Tenta darse la vuelta. Escapa de Víctor Sánchez. Más de Messi volviendo sobre sus pasos. Pues la falta de evidente por parte de Víctor Sánchez. Pero dejó continuar el colegiado. Sergi Roberto. Coutinho. Acelera en dirección al área. Sigue Coutinho. Se encuentra con Naldo. Bien ser. Las miradas de prácticamente toda la grada. Puestas en el cuarto árbitro. ¿Cuánto se va a prolongar el partido? ¿Cuánto más se va a jugar?